Brian Gamboa es el futbolista que ha decidido Joaquín Moreno darle la oportunidad en el primer equipo de Cruz Azul para que ocupe la posición de delantero centro o por lo menos que compita por esa posición con el futbolista Diver Cambindo también menciona Joaquín Moreno que estará alternando esa posición por aquí están viendo algunos goles de Brian el cubo Gamboa pero antes de continuar recordarte que te puedes suscribir al canal dejar tu like y dejarnos en los comentarios tu opinión bueno gente costó un poquito de trabajo encontrar información sobre este futbolista pero bueno vamos a hablar de Brian Gamboa el futbolista que Joaquín Moreno menciona el día de hoy que va a tener oportunidad en el primer equipo para que compita por ese puesto de delantero centro en Cruz Azul primero aclarar alguna cosa el futbolista si sería nombrado como nuevo refuerzo de Cruz Azul ya que llegó a la máquina para este torneo el futbolista llega procedente de Diablos de Sistlán que si no me equivoco el equipo está ubicado en Zapopan de Brian Gamboa que podemos decir un delantero centro de 21 años de edad y que se incorporó a la máquina para reforzar la Sub-23 debido a la falta de delanteros en Cruz Azul en este momento es el elegido por Joaquín Moreno para tener participación en el primer equipo de Cruz Azul y a ver voy a ser sincero desconozco la calidad real de este futbolista ya que cuesta bastante trabajo ver los partidos de las fuerzas básicas de Cruz Azul por el vídeo que mostramos se ve que es un futbolista que va bien por arriba y que parece ser que es un futbolista rápido también lo que me sorprende es que por lo menos en el vídeo mostrado no se ve que cumplan las características que menciona Joaquín Moreno en la entrevista que da el día de hoy pero bueno aquí Cruz Azul tiene una opción más sinceramente espero ver minutos de este futbolista voy a tratar de tener comunicación con el mismo jugador a ver si podemos averiguar un poquito más de él y si es que nos puede explicar las características de juego aquí por lo menos se agradece que sea un futbolista joven y mexicano el que reciba la oportunidad ojalá que la sepa aprovechar quizá Cruz Azul no está para dar estas oportunidades pero vuelvo a decirlo debido a la situación en Cruz Azul en este momento tampoco es descabellado tirar por algún futbolista de la cantera aunque no es directamente canterano de Cruz Azul pero bueno desearle suerte en los pocos o muchos minutos que pueda tener con Cruz Azul y de momento sería todo ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina te puedes suscribir a este canal nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dios, soy celeste! ¡El sentimiento que no morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé!